Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a nuestro videoblog Ángel Metropolitano. Bueno, viendo las campañas presidenciales en Paraguay, Argentina y también en Estados Unidos, con Donald Trump ya está en carrera presidencial y también en México y bueno, también en varios otros países, yo quiero dar mi visión del asunto. La política, en cierto sentido, siempre ha sido una estafa, lo sabemos. Y el votante, insistiendo en su creencia en el orden superior, se adhiere a su religión que promete otra mejor vida y defiende apasionadamente la ilusión de que los hombres y o mujeres que él escoge para elegirle son de una naturaleza más exquisita que la suya propia. O sea, que no sea tan más asocia como nosotros mismos. Y ha sido tradicional que el político del éxito, Gao Al-Nord, a esta elección, sobre todo si quiere ser presidente o presidenta o presidenta, lo que quieren llamarlo a partir de ahora, estos múltiples sexos inventados. Y que existe una diferencia entre el individuo o su imagen y naturaleza humana. Y que esta diferencia, bueno, sea exagerada, explotada electrónicamente, es lo que yo quiero explicar hoy. Obviamente estamos hablando de la publicidad, que en muchos aspectos también es una estafa. La gente no necesita automóviles nuevos cada tres años. La televisión de plasma aporta muy poco enriquecimiento de la experiencia humana. Y un largo de vestido mayor o menor o las tetas de silicona bien hechas no repercute en la expansión de conocimiento y no incrementa la capacidad de amar ni ser presidente del país. Entonces nos sorprende que políticos y publicistas se hayan descubierto unos a los otros. Y una vez que reconocieron que el ciudadano, más que votar a un candidato, hace como una, digamos, compra psicológica de él o de ella. Bueno, obviamente comenzaron a trabajar juntos. Y no resulta asombroso entonces que la publicidad es, supuesto, una modificación del mismísimo concepto de la verdad. O sea, fíjense que en su novela Un mundo feliz, Aldous Huxley postuló la aplicación universal de una droga para la manipulación del pueblo que se llama o lo llama SOMA. ¿Quién hubiese sospechado que esta SOMA llegaría en forma de televisión, los medios de comunicación, también las redes sociales, etcétera, etcétera? Y la televisión, por encima de todo, ha otorgado un estatus a las celebridades que pocos hombres verdaderos alcanzan. Y ahora, ¿qué es la celebridad? Que si no el último pseudo acontecimiento humano, fabricado expresamente para satisfacer nuestras exageradas esperanzas de grandeza. Y este es, digamos, el último éxito del siglo XXI y su persecución de la ilusión. Porque si ha hecho un molde nuevo de forma que los modelos humanos vendibles, o sea, héroes modernos, pudieron ser producidos en masa para satisfacer al mercado, es el más mínimo impedimento. Las características que ahora comúnmente convierten a un hombre o una mujer y una marca nacionalmente anunciada o registrada es, de hecho, una nueva categoría de este vacío humano. Fíjense que más de 60 años atrás, en su libro La imagen, Daniel Burstein argumentó que la revolución gráfica en el periodismo había separado la fama de la grandeza, que requiere un periodo de gestación en el cual se realizaron grandes hazañas. Y esta ruptura aceleró la caída de la fama hacia la mera notoriedad, que es muy plástica, muy triste y muy perecedora. Y aquí es donde hago mis predicciones para esas elecciones en varios países, sobre todo de Latinoamérica. Los que aún no han aprendido cómo usar la televisión van a perder las elecciones. Da igual su política, da igual sus relaciones sexuales, da igual su conocimiento de la economía. Si no han aprendido a usar televisión en las redes sociales, van a perder las elecciones. Sí, de hecho, se puede culpar a la televisión de todas las causas de los errores, de la que fue el maquillaje, la iluminación. Pero sus problemas de estos políticos de turno están mucho más arraigados que eso. Sus problemas son ellos mismos, o sea, no tanto su lenguaje, sino los hombres y mujeres que son. Porque la cámara los habrá representado claramente. Ahora, ¿qué deben hacer los grupos políticos dirigentes para convencer al electorado de la validez de su imagen? Bueno, primero, presenta ideales, cosas a las que la gente aspira, cosas a las que las personas necesitan identificarse. Y el ganador necesita reinventar cómo se pronuncian los discursos. O sea, necesita envolver a la audiencia en un caleidoscópico de impresiones. Esto es tridimensional. Esto, de hecho, puede ser la clave. O sea, envolver a la audiencia, atraerla, entrelazarla. Y la respuesta debe ser a la imagen, no al candidato. No es lo que se esconde, es lo que se proyecta y va un paso más allá. No es lo que ellos proyectan, sino que el votante percibe. O sea, no es el hombre o la mujer que ellos tienen que cambiar, sino más bien la impresión recibida. Y esta impresión a menudo depende más del medio de su uso que da la impresión que el candidato causa de sí mismo. Y la televisión en color es muchísimo más tridimensional que la prensa escrita en blanco o negro. La prensa escrita en blanco o negro no puede competir con la imagen vivo. Una imagen en blanco o negro es de baja definición. Y el espectador tiende a, bueno, concentrarse en algunas de las cosas principales. Deja que su mente llena el resto. Ahora, en color, el ojo percibe los otros detalles. O sea, en blanco o negro, la mente tiene que reinar el color para poder traducir de la imagen en blanco o negro al mundo tal como nuestro ojo lo percibe. O sea, el mundo en color. Recordamos el drama mucho mejor en blanco o negro, aunque los colores realzan mucho más la figura humana. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos políticos, prácticos? Bueno, de alguna manera hablamos al mismo tiempo de dos generaciones bastante diferencialmente condicionadas. Uno, la visual, analógica, lineal, generación más vieja. Y la auditiva, o sea, digital, táctil, difusa, generación, muchísimas jóvenes. O sea, estos millones y millones y millones de jóvenes seguidores del partido que quieren que sea su representante, sea presidente para poder tenerlo en la pantalla de televisión o las redes sociales y pasar los dedos por la imagen del pelo que yo no tengo, pero tampoco soy candidato. Entonces, los que están condicionados de forma auditiva, táctil, son muchísimas emocionales, más tribales. Y para ellos la información es una colección, un ensamblaje de impresiones fortuitas. Y todo esto es especialmente pertenente, quizás incluso más a una generación más vieja, en un momento en que la gente no está, bueno, intensamente concentrada en la política. Y la razón requiere, por ejemplo, un alto grado de disciplina, de concentración. Y en este sentido, la impresión es muchísimo más fácil. O sea, la razón empuja al espectador, demanda que él está de acuerdo o no. Y la impresión, bueno, lo puede envolver, lo evitas en hacerlo, bueno, de manera intelectual, sin requerir de su energía intelectual. Es como oler un perfume bonito. Esta no es la razón, son los sentimientos, son las emociones. Porque para la mayoría de la gente, este es el trabajo muchísimo más difícil. O sea, pensar es muy duro. Pensar profundamente, ponderar es muchísimo más duro. Y sentir es mucho más fácil, como el perfume. ¡Ay, qué bien hueles! Y en este sentido, la mayoría optará por sentirse y tiene la posibilidad de hacerlo. De hecho, cuando la mayoría de la gente dicen, yo pienso, estarían diciendo mucho más que yo siento. Y hoy la política es la televisión, las redes sociales y aquellos que lo usan bien, que son los que apelan los sentimientos, al olor del perfume, acumular generalmente los votos. En este sentido, hoy el ambiente de la televisión nos hace retroceder a algo como, digamos, el antiguo equilibrio no tribal de los sentidos. Esto es lo que los publicistas deberían de querer decir cuando empezaron a hablar de este mundo transformándose en una aldea global. Entonces, en ese sentido, el sentido del oído es una vez muchísimo más dominante. Y la gente que obtiene su información auditivamente es más dependiente de lo que se dice y recibe el argumento con la dimensión extra de esta inflexión. O sea, la cubierta emocional que la voz puede dar, pero la palabra impresa no. Entonces, el impulso nivelador de la democracia es servido por la poderosa, aunque voluble y maquinaria, de esta evaluación de dicho régimen político a través de la publicidad. Y en este sentido, los estadounidenses, sobre todo los estadounidenses, no son una excepción. O sea, ellos quieren, por ejemplo, la realeza de su propio hacer o deshacer. Y esto está incrementándose en la misma medida que el negocio del gobierno se vuelve más incomprensible para el votante medio. Y esta vez no se logró por la razón. Ojo, se ganó por carisma, por un sentir de la confianza que no puede ser ni discutida en razón a nadie. Por eso, en ese sentido, los que le apoyan al partido demócrata de Joe Biden están bastante preocupados, porque es absolutamente incomprensible que Biden sin carisma podría ganar las elecciones de forma lógica a un tipo como Donald Trump. Repito, las palabras son importantes, pero mucho menos por lo que realmente dicen que por el sentido que transmiten, por la impresión que causan. Y la mayoría de estas celebridades políticas parece haber entendido que para ellos la vida, bueno, es un constante juego de manos de una forma a la otra, porque todo el mundo, y más en nuestra cultura basura, se apropia de conceptos propundos para fines superficiales. El mundo que hemos estado escudrinando está, de algún modo, muchísimo más allá del bueno, del malo, de izquierda, de derecha, de república, del liberal y conservador. Porque es el mundo de sentimentalismo, de maquillaje, de la gente que está literalmente dispuesta a derramar una lágrima en momentos antes de un anuncio comercial en un programa de televisión de máxima audiencia y después regresar con estas inspiradoras visiones de una vida en familia en tantas, antes que te termina el programa y suba los ratings de los candidatos. Y por consiguiente, la imagen de la televisión de hoy ha llegado a ser, bueno, tal ideal como el amor de tu vida, tu mujer, tu marido, esposo de carne y hueso. Y la verdad ha retrocedido una diversión, bueno, maleable. Es un ideal que se administra en dosis cada vez mucho más pequeños, un bien intercambiable de la vida real y la ficción en el que el telón, antes que después, caerá con el estruendo. Soy Daniel Estudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felices votantes, vacaciones. Hasta la próxima semana. Soy Daniel Estudio, en nombre de Daniel Metropolitano. Adiós.